El año dame tu mar, dame tu mar, vamos juntos a buscar ese gran hito de arena para nuestra sociedad. La fundación compartir es nuestra oportunidad de brindar una sonrisa buscando siempre igualdad. Vamos a compartir. Esperanza, buscando con ello alternar entre la solidaridad y la felicidad. Hace más de 16 años, un grupo de personas tomaron la bonita decisión de crear una fundación para ayudar. Pero, ¿ayudar cómo? Diciéndole al anciano, venga, me convierto en su bastón en este duro trasegar. Diciéndole al que tiene hambre, venga, compartamos juntos este humilde banquete. Diciéndole al que no tiene hospedaje, venga, trabajemos juntos y construyamos una morada. Diciéndole al que no es escuchado, venga, extendamos un ferviente llamado al respeto por los derechos. Diciéndole al abandonado e indignado, venga, hagamos una alianza de amigos donde usted es la figura principal. Diciéndole al enfermo, venga, busquemos el aliciente para que en su ser florezca la salud. Vengan todos. Enviemos un mensaje al cielo y que sea Dios el gran receptor. Con seguridad, la respuesta por parte de Él será siempre un alivio para el alma, pues a pesar de perder todo en este espacio terrenal, mientras sea permanente nuestra riqueza espiritual, el futuro será mejor. La Fundación Compartir nunca ha desistido en la noble intención de velar por el más necesitado. Obviamente, en este duro trasegar, son latentes las dificultades, pues no es fácil dar soluciones definitivas a las muchas injusticias. La sonrisa de muchos es el premio a la dedicación y constancia, y con seguridad son esas mismas sonrisas las que retroalimentan nuestro espíritu y nos motiva a continuar. Construimos vivienda, gestionamos acciones ante diferentes entidades, embellecimos al indigente abandonado, compartimos tristezas, celebramos felicidad, brindamos un plato de comida a bocas que nunca se cansaron de comer. Abrimos las puertas del alma para abrazar con euforia y plasmar una esperanza. Visitamos al amigo para solicitar ese granito de arena que ayuda a construir grandes causas. Vivimos para todos y recibimos en reciprocidad lo hermoso de la solidaridad cruceña. El hambre es una manifestación mísera de la pobreza. Sólo aquel que la padece entiende el efecto desesperante que esto tiene. Cuando nuestro cuerpo recibe el alimento, recibe también con él la fuerza y vitalidad. Se motiva el deseo por hacer y construir. De ahí que muchas generaciones han comprendido que un estómago lleno es un corazón contento. El comedor Ángeles de la calle es un espacio hermoso para disfrutar de una rica comida, preparada con amor y servida al calor de la amistad y el buen deseo de compartir. Gracias a todos los cruceños por permitir que muchos coterráneos reciban la gracia de Dios a través de un pequeño pero significativo banquete. Hablando por aquellos que no tienen voz. ¡Qué obra tan maravillosa! Dios permita siempre se mantenga. Cuando visité el albergue encontré una cama digna, un delicioso café, una ducha con agua caliente, una excelente atención para mí y para la gente. Estamos muy agradecidos por la labor y ayuda que nos brinda la Fundación. Yo me uní a esta bella labor que se hace en la Fundación Casa Hogar en la ciudad de Pasto porque este es un sitio que se creó con el fin de ofrecerle albergue a esas personas que nos llegan a esta ciudad que para muchos es extraña. Invito a todas las personas que con su gran corazón han querido formar parte, pero ya es momento de tomar acción. Nuestros hermanos cruceños nos necesitan. ¡Qué alegría pertenecer a este grupo! Invito también a muchas personas, a nuestros paisanos, para que nos colaboren porque lo que para ustedes es muy poco, para la Fundación es mucho. Aquí en la Fundación Compartir llevamos dos años y medio, ya que Karen Alexandra está en un tratamiento de hemodiálisis y ella les va a compartir un poco de cómo ha sido este proceso aquí en la Fundación Compartir y la ayuda que nos ha brindado durante todo este tiempo. Buenas tardes, les agradezco mucho a la Fundación Compartir y a los colaboradores y a Doña Elena porque la verdad ha sido una ayuda muy grande para nosotros los que necesitamos cosas de salud. Y para mí ya dos años y medio de que me han colaborado, les agradezco mucho y muchas bendiciones para ellos. Una de las formas de darle gracias a Dios por tantas cosas lindas que nos suceden, por tantos beneficios que nos dan, por la salud, por la alegría, por las tristezas. Nos unamos con ellos de alguna forma muy especial, llevando dinero, llevando productos alimenticios. Ellos necesitan de ustedes, hay gente que definitivamente no tiene nada. El albergue en la ciudad de Pasto es la obra más sobresaliente realizada por la Fundación Compartir, pues a través de ella, muchos de nuestros hermanos encontraron un espacio digno ante las dificultades que propician las múltiples enfermedades. Al día de hoy, son más de 2.000 familias las beneficiadas por tan hermoso proyecto. Nuestra intención es dar cobertura a todo el departamento, comprendiendo que todos los municipios, sin excepción, estarán habitados siempre por personas que merecen un apoyo y necesitan ser albergados. Mirar los ojos del otro y descubrir en ellos la gran felicidad que radian, será el honor más grande en esta compleja pero bonita tarea. Somos las hermanas franciscanas de María Inmaculada, acompañamos esta linda labor porque corresponde con el carisma nuestro. Es una labor muy bonita, muy significativa. Por eso queremos invitar a toda la comunidad de la Cruz, que de verdad colaboremos con esta obra del compartir. En nombre de la Fundación Compartir, nuestra señora del Carmen, queremos agradecer infinitamente a todas las personas que con su gran corazón hacen posible que continuemos con esta hermosa labor. De manera especial queremos agradecer a Supergiros, a las hermanas franciscanas, al Fondo Codemac, al Fondo de la Normal Superior del Mayo, al Fondo del Hospital El Buen Samaritano, a Empocruz, en fin, a todas y cada una de las personas que hacen posible que nosotros podamos llegar a nuestros hermanos menos favorecidos. Dios derrame millones de bendiciones.